Muy bien cambiado todo un artista Y en su muñeco unos diamantones le brillan y bien se miran Un jaque mate cambié mi vida Moviendo piezas tengo todo lo que un día yo quería Aquí por la perna tapatía En deportivos todos los días me miran y paso en chingas Para la ruta es una motocross y cuando hay chance me subo al avión Yo lo manejo para sentirme mejor y así es mejor Yo me divierto y no tengo patrón y de seguido le doy al frontón Y arriba abajo pues yo no tengo patrón así es mejor Los sigo invitando plebada que los siguen escuchando Por todas las plataformas digitales El artista que me compa Gaciela Avilés Un buen cerebro pa' los negocios Traigo mi línea pues yo no